¿Sabías que una vez un ejército humano se enfrentó a un ejército de Emus? La Guerra del Emu, también conocida como la Gran Guerra Emu, fue una operación militar de control de vida salvaje que se llevó a cabo en Australia Occidental a finales de 1932. La preocupación pública aumentó debido al creciente número de Emus al oeste de Australia. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos soldados veteranos australianos y británicos se establecieron en áreas rurales de Australia Occidental. La Gran Depresión de 1929 afectó gravemente a los agricultores, quienes enfrentaron dificultades económicas y amenazaron con negarse a ceder su trigo. Al mismo tiempo, hasta 20.000 Emus emigraron hacia tierras cultivadas. Estas aves no voladoras comenzaron a invadir las áreas agrícolas, destrozando las cosechas y causando problemas significativos. Los agricultores transmitieron sus preocupaciones al ministro de Defensa, George Pills, Conscientes de la efectividad de las ametralladoras, solicitaron su despliegue para controlar la población de Emus. Pills estuvo de acuerdo bajo ciertas condiciones. Se enviaron soldados armados con ametralladoras para enfrentarse a los Emus. Sin embargo, los intentos resultaron infructuosos. Las aves eran esquivas y difíciles de contener. La Guerra del Emus se convirtió en un evento satírico. A pesar de los esfuerzos, los Emus continuaron su incursión y la operación no logró su objetivo. La Guerra del Emus 15 La Guerra del Emus nächsten La Guerra del Emus pleino Gracias por ver el video.